Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 1 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 1 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 1 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 1 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 1 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte Aleluya, es un honor estar con ustedes Hermano, es un honor hermano aquí Servirle a nuestro Señor Jesucristo Porque servirles a ustedes hermanos es Servirle a nuestro Señor Jesucristo, en sus palabras lo dice Lo dice en sus palabras Hermano, es un honor Es un honor, es un honor Saludos a aquellos que me abrugaron, yo sé que me abrugaron Hay muchos ahí, saludos a ustedes en el nombre de Jesucristo, Dios los bendiga hermanos No va a dar nombre porque son tantos ahí, incluso va a dar un Nombre que la persona me dice, oye Nunca me ha dado un saludo por ahí por la televisión Que la hermana, ya todos se me olvidó el nombre Hermana, hermana querida Teina, recuérdame el nombre De mi hermana querida Ella vive aquí Incluso el Samuel Conoció a Cristo a través En la casa, hacíamos reuniones Hicimos Y ella conoció a Cristo en la casa Primera célula que hago En mi casa, el primer personal que se convierte Pero vea, va a mover firme Wow, es lo que se me ocurre Me acuerdo, me acuerdo De la hija Claudia, de la otra hermana Pero no me acuerdo de ella Hermana querida, me va a perdonar Hermana querida Aquí en estos momentos Si mi esposa me escucha Bueno, dame el nombre Bueno, mientras ahí se lo va Y van, y van, y van siempre Y van siempre que ven Ready, si aquí ready Para reír siempre Gloria a Dios por eso hermano Hermano, vamos a hacer Hoy es algo tremendo Poderoso Recuerden lo primero Que van a ver Primera vez que ven Esta conferencia Se divide en tres partes Primero se habla Sobre liberación Aún Después Segundo hago Lo que es oración En donde Dios Queda liberado Sanado Para la gloria Jesucristo Y tercero punto Ya es Pregunta y respuesta Que ya es de último Hermano, saludo a Rafael Un saludo aquí A la pierna Que están conectados Aquí varios Saludos a todos ustedes Rafael de Japón De México De Perú Chile Toda parte conectados Ahí Hermano, grandes cosas Dios está haciendo Hermano Es que mire Yo quiero empezar Aquí rápido Voy a aprovechar El tiempo lo más posible En Marco 16 Lo dice claro La palabra de Dios Y les dijo Jesús dijo Y Después que Jesús Resucitó Ok Y por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Hasta ahí Perfecto Y es correcto Es una obra Del Señor El que creyera Y fuera bautizado Dos cosas Creyera y se fuera bautizado La prueba de que cree Es que se bautice Si no cree No se bautiza Ok Hay gente dudando El bautismo Hay que bautizarse hermano Eso es como prueba Como fruto Será salvo Más el que no creyera Será condenado Tremendo La cosa delicada Wow Y estas señales Seguirán a los que creen A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si vienen cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Wow Tremenda prueba Que el Señor No nos dice O sea Fruto Uno fruto Que no tiene que tener La persona Que es Que creyera en Jesucristo Primera La persona Se debe de creer De esa persona Si cree Debe ser bautizado Debe ser bautizado Wow Tremendo Y también dice Aparte de eso Estas señales Seguirán a los que creen Esa persona Tiene que Tiene que Tiene que Seguir estas señales Y dice la número uno Que es importante En mi nombre Echarán fuera demonios Por algo Lo puso Lo puso Lo puso Él de primero Hermano En mi nombre Echarán fuera demonios Lo dice Clarito Hermano Clarito Y eso lo contraseamos aquí En el nombre de Jesucristo En el punto 18b Dice No les hará daño Sobre los enfermos Pondrá sus manos Y sanarán Hermano Esta es una Esta es una orden De parte De nuestro Señor Jesucristo Esta es la gran comisión Evangelizar A la gente En el nombre de Jesucristo Conozcan a Jesús Nazaret Nuestro rey De reyes Señor Y expulsar Los demonios Hermano Yo le pido perdón A Dios A Dios Muchas veces Porque hay muchos Pastores Mucha gente Se oponen A este ministerio Hermano Dios mío Dios mío Ponerse contra Ponerse a este ministerio Es oponerse Al mandato Que es Jesús Dios Y oponerse Al mandato Que es Jesús Dios Es oponerse Contra él Es peligrosísimo Wow Es peligrosísimo Él es santo Dios mío Él es santo Pero hermano Él es fuerte Hermano Es el que obedece Hermano Entonces Esta es la esencia De este ministerio Esta es la esencia De este ministerio Y el Señor Nos da una herramienta A nosotros ¿Para qué? Para que su pueblo Las use Créanme que esta herramienta Es de parte de Jesucristo Para su pueblo Entonces eso Lo contrasemos Hermano Y en el 20 Mira lo que dice En el 20 O 19 Vamos a leer 19 y 20 Cortico Y el Señor Después que les habló Fue recibido Arriba en el cielo Y se sentó Y se sentó A la diestra de Dios Aleluya Y ellos A los que se le dio la orden Saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles El Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que La seguían Aleluya Hermano El Señor Es fiel Hermano El Señor Lo dice Hagan esto Y yo los apoyo Yo les confirmo Que hagan ustedes Y de hecho Ustedes saben que es así Esto saben que es así Esto hermano Ustedes son hermosos La palabra es hermosa Hermano Aleluya Aleluya Y que satisfacción Con las personas Que quedan libres Hermano Satisfacción grande Hermano Tremendo hermano Tremendo Hermano Ok Quiero adelantar Muchas cosas hoy Vamos a orar Rápido un minutico Señor mi Dios Aunque yo he orado Yo sé que no estoy orado Pero quiero hacer una En conjunto Mi Dios Santo Y real Recibe la honra Y gloria Solo a ti Jesucristo Solo honra y gloria A ti Al rey de reyes Señor de señores Y mi Dios Sabemos mi Dios Que te adoramos a ti Adoramos al Padre Porque tú eres el camino La verdad a la vida Tú eres el camino Para llegar al Padre Gracias a Jesucristo Mi Rey Mi Dios Por tu adoramos a ti Con otro corazón Tus alma Nuestro ser Señor Y que todo nuestro talento Toda nuestra pasión Señor Se hagan hacia ti Hacia ti Hacia tu obra Mi Dios Santo Y real Recibe la honra Gloria siempre Señor Lo hacemos con amor Mi Dios De hecho Señor Lo hacemos porque tú sabes Porque tú sabes Tranquilo Primero Jesús Nazaret Y nos has dado vida Vida eterna Vida de Dios Vida abundante Jesús Nazaret Mi Rey Espíritu Santo de Dios Como siempre Tú eres el que va a hacer La obra acá Tú eres el que me guía Señor Porque no es por mi fuerza No es contigo Porque tú hagas Toda la cosa De mi Tú fluye Que la palabra Que diga yo No sea mía Sino tuya Pon tu palabra En mi boca Para yo transmitir A mi Dios Santo Y real Mi Dios Mi Dios Como siempre Señor También Señor Ángeles Señor Ángeles Aquí Estoy yo Mi Dios Aquí mi cuarto En familiar Mi Dios Santo Y también En cada persona Que está en esta conferencia Y familiar Mi Dios Santo Y también Las comunicaciones Ángeles Trabajando fuerte Para el Señor Vamos a trabajar fuerte Para el Señor Aquí Aquí tenemos Un equipo grande Del que vino El cielo Aquí apoyamos nosotros Alabado eres tú Mi Dios Santo Nos cubrimos con tu sangre Preciosa Jesucristo Nos colocamos La armadura De Dios Mi Dios Santo Hice una vez más Glorificado tu nombre Jesús Jesucristo Mi Rey Aleluya Aleluya Hermanos Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Todos los sanos Cuando estamos aquí Pero yo sé que Muchos ahí Me escriben diariamente Y nos comunicamos Hermanos Digo usted siempre Adelante 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 Porque hay mucha gente Orando hermanos Pidiendo al Señor Sanidad Liberación Hermanos Nosotros tenemos Tenemos un gran compromiso De hacer esa obra En el nombre de Jesús Por supuesto Es el que nos guía Nos guía a esto No al pobre todo Bendito Alabado Jesucristo Mi Rey Bendito Alabado Jesús El ministerio Apoya este ministerio No hablando Económicamente La gente Apoya Plata Aparte Esa Apoya La parte De que Están aprendiendo Sobre liberación Y aprendiendo Su liberación Están haciendo Libres Y están también Liberando mucha gente En el nombre De Jesús Hermano Ese es grandioso Y ese es el objetivo De este ministerio Este es el objetivo Que su iglesia Que la orden fue dada La orden fue dada La iglesia Que una u otra forma Han dejado de un lado Y Para eso Dios Se levantó Este ministerio ¿Para qué? Para que reforza Su iglesia No es para Crear más iglesias No Es porque Ya hay muchas iglesias Pero le ha faltado Es Le ha faltado Es esto Muchas veces ha faltado Es esto Que de esta iglesia De la iglesia De los miembros De la congregación De los pastores De los pastores Se han sacado Esos demonios Que están Automentando Están sacando Esos demonios Que están aguantando El ministerio Por eso el ministerio No avanza La iglesia No avanza Y que pasa Entran 10 Salen 20 Salen 10 Son los demonios Que están ahí Pastores Iglesias Miembros Son pastores Que están dentro De ustedes A ustedes Aguantándole Que ustedes Hagan la obra Que el Señor Nos mandó a hacer Esa es la verdad Por eso es para adelante Vamos para adelante Nosotros mostramos Los videos Conferencias Para que la gente Haga Todo esto En el poder Nombre de Jesucristo No solamente me usa a mí Sino a usar a toda Dios que lo usa Toda la orden A todas personas Como le digo Esto no es un don Esto es una orden De parte de Jesucristo Hay que hacerlo Hermano Hay que hacerlo Gloria a Jesús Que está levantando Un guerrero grande A nivel mundial En el internacional Hermano Y cada vez más Y más se levantan Más y más Y me quiero unir Que hay que hacer Hermano Aprenda Ya aprendí Que hay que hacer Haga esto Esto Vamos En la página En la página De internet Está su información Para adelante Vamos para adelante Hermano Para adelante Hermano Estoy contento Hermano Y yo sé que hay muchos Están contentos El que está descontento Que está rabioso Es el diablo Y si hay personas Que están descontentas Es el diablo Que está entre Entre las personas Entre esas personas Hay una persona Ahora mismo Que está escuchando Esta conferencia Está un poco disgustado Que en cosas raras Es el demonio Que tiene usted dentro Que está disgustado Se lo asegura usted Y si quiere Me llama Y yo le hago usted Liberación Y el demonio Lo habla Aleluya Jesucristo Aleluya Se acabó Se Entró 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 otra En Alemania Entró otro hermano El hermano Que era un hombre Era un hombre Del mundo Dios Jesús Encontró a Jesucristo Y el hombre Ahora También También Ahí la esposa Le es la esposa Aquí te estimó El hombre Era un productor El hombre Cantante Profesional El hombre Es su profesión Cantante Y el hombre Hermano Estaba también firme Ahí lo pongo usted Para que le escuche Un poco a este hombre Otro hijo de Dios Que estamos para adelante Para adelante Queridos hermanos Desde Alemania Les saluda Oscar Benito Y para toda la gente Que quiera tener Más información Sobre Cristo Libera Entonces A través del ministerio Del hermano Roger Muñoz Pueden consultarme Y con mucho gusto Les podré Responder Aquí desde Alemania Para la gente Que esté aquí cerca Que necesite Información Sobre liberación Con mucho gusto Les envío Desde aquí Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Para todos Oscar Benito Desde Alemania Así es hermanos Ahí como usted Acá Escucharlo El hermano Oscar Benito De Alemania Se acaba de presentar Él es aquí Él es ahora Pertenece al equipo De nosotros De Cristo Libera Internacional Él es el coordinador Allá ahora en Alemania Oficialmente coordinador En Alemania El hombre tiene un gran corazón Hacia Jesucristo Así que hermano Ahí el hombre Se acaba de escuchar El hombre está ahí A dos órdenes Cualquier cosa ahí Ahí aparece En la página En internet Donde aparecen sedes Ahí se encuentra Información del hombre El teléfono WhatsApp Toda la información Del hombre ¿Algo más? ¿Algo más hermano? Hermano Roger Desde aquí Le envío Un fuerte abrazo Muchas bendiciones Y para toda la gente Que esté escuchando Y que vea este video Que por favor Se acerque No dude nunca Y que Entre a la página De Cristo Libera Para toda la gente Que en este momento No le están saliendo Las cosas No saben Donde está Donde hay un problema Donde puedo recurrir Siempre Tienen un lugar Donde pueden ustedes Encontrar Muy buenas Informaciones Y una palabra De aliento Y por supuesto Quien mejor Que el nombre Del que es Más grande De todos El Señor Jesucristo Bendiciones para todos A ver Muchas gracias hermano Este video Ahora Vamos a colocarlo En la conferencia Que es mañana Sábado Así que Usted puede Dar un mensaje A la gente De el Ministerio de Cristo Libera O la gente Que va a ver este video A través de la conferencia Que tenemos que ir todos los sábados Vía internet Tienen por la página Internet Encriptorera.org Con mucho gusto Por supuesto Así como yo la encontré Les aliento Para que miren En Youtube Muchos testimonios Y todas las consultas Y todas las consultas Todo lo que haga falta Puede dirigirse A Roger Que él Tiene realmente Muchos testimonios Y él personalmente Lo atenderá Como me atendió A mí también Y si alguien Está cerca Por supuesto Aquí Me pueden consultar A mí Con mucho gusto A las órdenes Un fuerte abrazo Y me despido En este momento Porque tengo una presentación Que tengo que La gente está esperando Y les envío Desde acá Muchas bendiciones Y un fuerte abrazo Para todos Oscar Benito Felicidades Hermanazo Felicidades Felicidades Estamos haciendo La comisión Que el señor Nos mandó A echar fuera Demonios A cumplir Con lo que Él quiere Si tú quieres Ser libre Puedes Unirte A nosotros Queremos ayudarte Queremos que tú seas libre de toda opresión del enemigo, de toda enfermedad porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre estoy en la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango Cristo te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad Cristo libera hermanos, los invitamos a unirse ¿cómo puede usted unirse? muy sencillo, aquí está toda la información, aquí en la página que están viendo ustedes, está toda la información al respecto ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí así que hermano, no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo también usted puede apoyar, ¿cómo hace apoyar? usted puede vayas a la paz, ahí están las conferencias gratis, hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación, autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación, esto es lo que estamos necesitando de usted, usted es usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido y mucha gente sea liberada sanadas en el nombre poderoso de Jesús así que los invitamos bendiciones chao ¡Gracias!